Esto originalmente era un enta y donde Yelena seducía a Eren, pero Blogger me pidió que cambiese esto. Todo inicia cuando Yelena llega desde Marley a las murallas, allí del océano sale Eren Titán subiendo el barco con su fuerza titánica, a Yelena le recordó a Zeke, Yelena mata a su capitán y revela que todos estos marleyanos son gente de distintas colonias marleyanas que están en contra de Marley, Eren le baja el barco, portando, comparten sus mariscos con los de la legión, Sasa queda maravillada con esa nueva comida, aliado o enemigo. Atacón Titán a Mino Yelena le pide a Eren hablar a solas con él. Eren se separa un momento y se alejan, caminando Yelena le dice que fue enviada por Zeke para darle un mensaje. El mensaje es que vaya a Marley a encontrarse, él tiene sangre real y ha pasado por una mala experiencia con su padre y sabe que usted también que quiere hablarle del plan eutanasia. ¿Plan eutanasia? Pregunta Eren. Yelena le dice que como los eldianos son el problema o su problema es su existencia, si se dejaran de reproducir, acabaría su raza, acabaría su sufrimiento y dejarían a Marley sin su mejor arma. Eren en principio se niega, entonces Yelena piensa en otra forma de convencerlo, sabía que Zeke le dijo que tendría que convencerlo por cualquier medio necesario. Yelena se quita parte del uniforme marleyano diciendo que hace calor y... Ay bueno ya, Yelesa sedujo a Eren y lo convenció de estar al lado de Zeke. Si Eren está del lado de Zeke todo pasaría exactamente igual, Eren se infiltraría en Marley, mataría a William Tiber, mataría al martillo de guerra, secuestrarían a Zeke, los hermanos serían separados en la isla. A lo que Eren y su grupo de juaguercistas se escapan de prisión e instalan su orden, pero las fuerzas de Marley llegan a atacar, Zeke casi matando a Levi y reviviendo en el proceso se escapa y llega donde Eren, Gabyu Brown decapita a Eren con un disparo, la cabeza de Eren cae en Zeke haciendo que ambos lleguen a los caminos invisibles, pero como este Eren está del lado de Zeke en lugar de pedir el retumbar, pide esterilizar a los eldianos, Eren tal vez se quede en los caminos al no tener cuerpo al que volver o tal vez solo se le regenere su cabeza como a Reiner. Los Marley ganarían el encuentro, se llevarían a Eren y Zeke, sabiendo ahora que Zeke es sangre real le obligarían a tener hijos, pero sorpresa, es estéril, poco después Zeke se suicida para evitar que hagan control Z a Eren y compañía les darían de comer a otros guerreros, y después de un tiempo los eldianos se extinguen, los Marley sabiendo que la raza se va a extinguir poco a poco buscaban mejores opciones de guerra auto obligándose a hacer mejores armas que podrían llevar a su propia extinción. Fin si quieren leer Enta y les puedo dar acceso al blog H, si me pagan los miembros del canal, y para matar el tiempo vas a leer comentarios de TheFall y de Elos el héroe. La muerte será, última amante, o ganas, y ante de mí, contigo se irán los gritos que mañana es tu funeral.